La selva del Amazonas es mi tierra En ella soy libre como el viento La selva del Amazonas es mi tierra Y en ella soy libre como el viento Sin que haya nadie quien me quiera Despojarte lo que me alimento Ando descalzo como vine al mundo Mi vestido lo hago de yanchama Mis sombreros son plumas de camón La paz y mi canoa son mis armas Mis sombreros son plumas de camón La paz y mi canoa son mis armas Indio soy, no me importa la raza Soy mi raña por aoticuna Soy huitoto y agua y sin ninguna Diferencia de raza ni de casta Indio soy, no me importa la raza Soy mi raña por aoticuna Soy huitoto y agua y sin ninguna Diferencia de raza ni de casta Es con piraña piraíba y gamitana Siembro yuca, piña y dale, dale Pesco piraña piraíba y gamitana Siembro yuca, piña y dale, dale Medicina tengo por montones De raíces y plantas naturales Medicina tengo por montones De raíces y plantas naturales En la choza la india me agasaca De los frutos las cuales más sabrosas Que recoge de la selva su tinaca Chonta duro, aguaca y poma rosa Que recoge de la selva su tinaca Chonta duro, aguaca y poma rosa Indio soy, no me importa la raza Soy mi raña por aoticuna Soy huitoto y agua y sin ninguna Diferencia de raza ni de casta Indio soy, no me importa la raza Soy mi raña por aoticuna Soy huitoto y agua y sin ninguna Diferencia de raza ni de casta Viviendo deficiencia de raza ni de casta CD y agua y sin ninguna ¡Suscríbete! Gracias.